La importancia de la producción nacional como vía para sustituir importaciones e incrementar la oferta fue resaltada por el viceprimer ministro y titular del Ministerio de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, durante su comparecencia en el Espacio Televisivo Mesa Redonda el pasado día 10. Hoy concluimos este ciclo repasando los principales temas expuestos por el viceprimer ministro. Gil Fernández expresó que en el contexto actual en el que tenemos que respaldar la canasta básica y la generación de energía, no existen posibilidades reales y objetivas de aspirar a una estabilidad en la oferta de productos a la población por la vía de la importación y recalcó que tenemos que apostar a la producción nacional. El viceprimer ministro enumeró productos que hoy se importan y los cuales tuvieron un alza de precio en el mercado internacional este año. A ello se suma también el alza del costo de los fletes, que se ha multiplicado en algunos casos por dos y hasta por tres y no se cuenta con la garantía de que esto no siga ocurriendo, es decir, ese incremento en la transportación o los fletes. El titular de Economía dijo que la no existencia de un mercado de dólares hace que prolifere el mercado ilegal y que existen bastantes reclamos para que el gobierno intervenga en el mercado cambiario. En este sentido, el viceprimer ministro Gil Fernández explicó que hoy habría que poner una X cantidad de dólares en ese mercado que está compitiendo con los dólares que se están utilizando para respaldar las necesidades básicas de la población y recalcó, la disyuntiva es o utilizamos los dólares para pagar los barcos con el arroz y el combustible o colocamos los dólares en el mercado cambiario. Tenemos, dijo, que pensar en los más de 11 millones de personas y dentro de estos en los más vulnerables. No podemos apreciar o no debemos apreciar como solución que se intervenga en el mercado cambiario y se deje una tasa flotante, añadió. Más adelante, en su comparecencia, también el ministro de Economía expresó que hay que ir avanzando en la recuperación gradual de la economía rescatando sectores como el turismo. Sobre la pertinencia de las tiendas en MLC, un tema bastante polémico y controversial, Gil Fernández informó que el año pasado fueron recaudados en este sistema poco más de 300 millones de dólares y este año debe comportarse de manera similar la recaudación. Recalcó que esta es una medida que busca la captación de remesas en un contexto con un turismo bastante limitado. Igualmente puntualizó que para poder mantener determinada oferta de bienes básicos en CUP, es decir, en la moneda nacional, pues necesitamos captar esa divisa. El mecanismo más práctico con el que cuenta el gobierno hoy para recaudarla es la red de venta minorista, MMLC, dijo Gil Fernández. Al cierre de su intervención, el viceprimer ministro señaló, entre los principales desafíos que tenemos por delante está la transformación de la empresa estatal socialista, continuar avanzando en la ampliación del sector estatal y que se alcancen los resultados esperados con la aplicación de las 63 medidas aprobadas por el gobierno para la agricultura, porque es muy importante para el control de la inflación la oferta de los mercados agropecuarios en CUP, a donde la población, es decir, todos nosotros, acudimos a diario y que tienen una alta incidencia en la economía de las personas. Finalizó haciendo un llamado a enfrentar con objetividad y medidas audaces e innovadoras, pero con justicia social el complejo escenario que tiene el país por delante, priorizando siempre las personas que tienen mayor situación de vulnerabilidad.